Exatlón, uno de los famosos programas de televisión azteca, da mucho de qué hablar por su reciente inicio y en esta ocasión todo se debió a la audiencia que recibió después de unos días. El diario basta. Dio a conocer que el que pega primero pega dos veces, y eso precisamente ocurrió con el programa Exatlón frente a Reto 4 Elementos. Antes que te duermas vuelve a ver el episodio Almohadilla 4 de Almohadilla Reto 4 Elementos lleno de emoción y caídas. Disfrútalo y compártelo www.https2.com.br Reto 4 Elementos, arroba Reto 4 Elementos, August 17, 2018 Además, el portal de noticias externó que la empresa televisión azteca se adelantó en su labor para destacar en los programas deportivos en televisión abierta, y el éxito con Exatlón parece inminente. Incluso, se declaró que Exatlón se convirtió en el líder, aún con la competencia frontal de Reto 4 Elementos de la firma Televisa, logrando mayor audiencia ya que se ganó la confianza del público al poner toda la carne al asador. Los famosos se divirtieron con enanos con el premio que ganaron en el minigame. Ya necesitaban despejarse. También señaló que Televisión Azteca triunfó en el primer asalto al elegir a Toño Rosique, considerado como uno de los más capacitados. Para dirigir la emisión. Entre los puntos que destacaron dentro del programa Exatlón se encuentran su elenco aspiracional, con atletas de alto rendimiento que resultan un buen ejemplo para todos. Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento físico en la que 20 participantes tienen que poner a prueba su inteligencia, fuerza y coraje para que, al final, haya un solo ganador. Entre los famosos que participan en el programa Exatlón se encuentran Jairo Campo, Aleli Hernández, Carmelita Correa, Patricio Araujo, Iridia Salazar, Dragón Lee, Patrick Lolliger, Sudiquei Rodríguez, Ana Laura González y Misael Rodríguez. Por el lado de los contendientes se ubican, Irving Acosta, Linda Soltero, Evelyn Guijarro, André Arochi, Ocel Muñoz, Blanca Delgado, Julio García, Javier Márquez y Karen Pérez. Fotografía, Instagram y Twitter con información de Vanguardia, Wikipedia y Diario Basta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.